Qué importante es proteger el aire puro. YPF se preocupa por hacerlo. YPF incorporó en sus refinerías tecnología de última generación para la elaboración de naftas YPF 2000 reformuladas, de bajo impacto ecológico y máxima performance. Un ambicioso plan de obras que culminó en refinerías Luján de Cuyo, totalizando una inversión de 136 millones de pesos. En capacitación exhaustiva del personal. En sistemas de prevención y seguridad. Acordes con los más exigentes estándares internacionales. Optinizar la calidad de sus productos y proteger al mismo tiempo la calidad de vida. Un compromiso que YPF expresa con combustibles de vanguardia para que su auto ande como un avión y contamine como una bicicleta. ¡Gracias!